¿Alguna pregunta por favor para empezar? Bueno muchachos, simplemente lo que siempre les deseo, todos venimos acá a participar. Nosotros como jueces, lo que siempre deseamos, fuera de la remuneración, es tener pilotos que puedan representar a Terú en el deporte del campeón. Es el objetivo de todos los campeones. Y nada, les deseamos lo mejor, que sean acompañados de Dios y que todos les desean dar nuestra salud a cada uno de sus lugares. El circuito está excelente, a uno de las mejoras que ya he conocido en la primera reunión, que hicieron la fecha en la ciudad, con un cambio carácter gráfico. El circuito está excelente, como digo, es muy lindo, muy técnico, es algo tan espectacular, es muy emocionante para venir montar como piloto. Me encantó, lo recomiendo y los pilotos que no han venido se están perdiendo, es súper, súper sencillo. Me encantó, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no. Ahorita lo voy a decir que lo vean. Viene la MX-1 MX-1 Pro ¡Ay, ay, ay! ¡Wow, conchichu! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Qué loco! Bien, 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 ahí está Y a Salazar y a Chia Las clasificatorias Víjitos, en Figur en Pagno, amigos Podemos saber una Chia En Puente de Acorda En Puente de Acorda En Puente de Acorda Bien, metiendo a la Cámara de Latinoamérica La Cámara de Latinoamérica En Puente de Acorda Salao, abogando el campeón latinoamericano Unas las clasificatorias de Latinoamérica Podemos saber todas Y él pudo poder Un equipo de Latinoamérica Volvió a la Cámara de Latinoamérica la que te es lo que te saltes locas ya ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!